Se va abierta la pelota Era pelota, impactante, cabezazo Quedó el de Estados Unidos, acabamos de ver amigo Estaban los jugadores necesarios, pero no... Se animó, y acabó de poner al poste Pelota al puerto que queda amigo, impresionante Imposible poder definir con tiempo y espacio Entró señores y señores, entró tremendo gol, pase el juego Y le pega portería La juega y pinta el balón Va a disparar, esto se acabó El árbitro cierra la carpeta Perder nunca agrada, pero creo que pueden estar orgullosos Jugaron magníficamente al fútbol Lo que agrada...